PUSMA UN TENIRA UN INDIÚ SOLO HARA DICAMUAS INMU NERRAO NO ARRABILAS INMU OL PELESI LA INIGO YUPELES BELOW ME AIN GUANDIDANI KALUNSE INIS BAI KAMI MAU NO PAGARAPIN PUS GRAMBLOWN YO MI PUS GRAMBLOWN YO MI KEMIMAS WAPUN ONE TIME YUM RUGO DIMO REASONS DELO YUM ME KEMIMAS WAPUN KEMIMAS WAPUN KEMIMAS WAPUN KEMIMAS WAPUN KEMIMAS NESTO KAIKA EWARA O KITA SANG TUNGE MISTA LOPI YANG TAYMEN NO SABE AWOBIKININI NIPLONG YO MI STAW CABABY NO SABE OL PELESI LA INIGO KEMIMAS WAPUN KEMIMAS WAPUN KEMIMAS WAPUN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!